Aquí se da el mal del jabalí, es como el mal del puerco pero más salvaje, así me invitaron a conocer Fat Beer y nada más cierto, las opciones son deliciosas y variadas, puedes comer aquí o pedir para llevar, esta vez pedí una hamburguesa y obviamente con la temática es una hamburguesa grizzly, bien acompañada con papas que tiene la porción adecuada con carne de calidad, pero en bebidas está el agua de fresa guayaba, la combinación es buenísima con un toquecito cremoso que gusta y gusta bastante, cuando la comida es deliciosa y la atención es única no quieres irte y aquí se encuentran ambas, también pedí una hamburguesa de chorizo argentino, una de las cosas que una hamburguesa debe tener es buena carne y aquí el chorizo argentino está delicioso, tienes que probarla, también probé el hot dog el rajado, con algo de queso gouda y acompañado de un buen chimichurri que hace una diferencia increíble, la salchicha está bastante bien, el pan me encanta y este toque de queso es buenísimo, soy Javier Garzón y te espero en el próximo como de película